Entonces, ¿qué más sigue aparte del práctico? Sigue lo que es el insisto de sulfato ferroso. Por lo tanto, acá decimos lo siguiente. Esto acá. Lo colocamos acá. Sulfato ferroso. ¿Cómo se ve acá el sulfato ferroso? Primero, en la parte de acá veo que el prefijo es ato de la sal, o sea que es la máxima. Y en el hierro es oso. O sea, acá en el... Para lo que es el hierro, F, va a ser con la menor, que es oso, ¿no? Comencemos entonces acá. Colocar. Primero comencemos siempre con lo que es el... El de acá. Primero siempre comencemos con el metal. ¿Cuál es el metal acá? El hierro, F. Después con el sulfato. O sea, lo que es... Es la parte de azufre y oxígeno. Bueno, coloquemos acá la valencia. ¿De cuánto es acá? Muestro de roso. La valencia, hierro, oso. ¿Cuál sería? ¿Más dos o más tres? Dice acá, oso. Más dos. Valencia. Más dos, ¿no? Pongo acá en su sulfato perroso. En hierro, más dos. La parte acá de azufre, como es acto, es su máximo, la mayor. ¿Cuánto acá es la valencia del azufre? Más seis. Y bueno, la gran pregunta, ¿cuánto le coloco en oxígeno? Así que acá hago lo siguiente. Sumo la valencia de lo que es acá. Seis más dos, ocho. La mitad de ocho. Cuatro, ¿no? Entonces acá lo que hago es colocar... En la parte de acá, colocamos hacia abajo el oxígeno cuatro. Y de esa forma, tengo acá lo que es el sulfato ferroso, ¿no? Ahora, ¿qué sigue después acá? Colocarle su peso molecular. Entonces copio esto acá. Copio acá. Y lo reemplazamos acá. Ya. El peso molecular del sulfato ferroso, ¿no? Por lo tanto, acá... Hacemos una copia en la parte de acá. ¿Y cuánto sería esto si lo puedo...? Primero saquemos del elemento del hierro F. ¿Cuánto es su peso? Y acá sería el azufre. Y acá se mantiene oxígeno, que sería 16 por 4. 32, 64. ¿De cuánto cae el azufre si lo pueden sacar? ¿Y el hierro? Verifiquemos el hierro. Del hierro F es su... 56, ¿no? Así que acá ponemos el hierro es 56. Del azufre es 32, ¿no? Sí. A ver, verificámoslo. Azufre, azufre, 32. Perfecto. Si lo pueden sumar esto, ¿cuánto sale acá? 152. 181. 45, ¿cuánto sale a las 10 de la noche? O sea, doble, 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 10. O 54. Ya no vuelen. A mí me toca, pero de 7 a 10. 152. 152, ¿no? Ya, gracias. Y a las 9 y media. Entonces, acá lo que hacemos ahora sería colocar las formulitas. Como este es una sal. A las 10 llego a las 11 y media, amigas. Porque a las 10 y media no hay mil colombinas. Por favor, suba audio. Uf, tu micrófono. Va a reter así, es que me da miedo llevar solo a mi casa. ¿Qué le hago? No, por favor, apaga tu micrófono. Ya, ya está. Así es, sigamos, a ver. O sea, casi antes es el sulfato ferroso, ¿no? Bien, por tanto, acá ponemos algo ahí. Y esto de color, no. Esto acá, el color rojo. Ya. Entonces, acá en la fórmula lo que hacemos es simplemente reemplazar. Así que acá colocamos lo siguiente. Esto acá, el color negro. Y el peso, ¿de cuánto es? 152. Y acá la azul. Carga positiva, subcarga negativa. De preferencia, siempre la positiva, ¿no? Así que acá lo que hacemos es en la parte del metal, lo marcamos, ¿no? Así que acá vemos cuánto es subcarga positiva del hierro. Dos. Dos. Entonces acá, ¿qué es lo que digo? Digo que sería sobre, sobre dos. Esto acá, ¿cuándo sale? 76. 76, ¿no? Ahora, nos puede colocar la unidad, ¿no? Ah, no le puse a todo, ¿no? Coloquemos la unidad a todos. O sea, acá, ¿cómo sería? Acá la unidad sería lo siguiente. Gramos sobre equivalente. Y esa unidad se coloca a todos, ¿no? Así que acá ponemos lo siguiente. Acá ponemos lo que es gramos sobre equivalente. Gramos sobre equivalente. Y gramos sobre equivalente. Para que siga acá, nos sigue el último inciso. Que sería acá el inciso A. Ácido sulfúrico, ¿no? Por lo tanto, acá colocamos el inciso A. Y, bueno, seguimos, ¿no? ¿Cómo se ve acá el ácido sulfúrico? Es un ácido muy conocido, ¿no? O sea, acá, automáticamente. Yo creo que todos saben cómo colocarlo, ¿no? Ácido sulfúrico es igual a... Acá es hidrógeno 2. Este es el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, acá colocamos ahora... Lo que es el tema del peso molecular. Entonces, acá... Lo copiamos acá. Comencemos con el tema del hidrógeno. ¿Cuánto acá hay en hidrógeno? Sería acá 2 por 1. Que es igual a 2. Azufre es 32. Y acá, 64 más 32 más 2. ¿Equivale cuánto? Es igual a 96, 98, ¿no? Serían 98 gramos de camol. Entonces, acá, como este es un ácido, ocupa la forma del ácido, ¿no? Sería el número de hidrógeno. Así que esto acá, copiémoslo y lo ponemos acá. Ya. Bueno, ahora sí, esto colocamos acá. El peso equivalente del ácido sulfúrico, ¿no? Soy acá 2 y azufre. Entonces, reemplacemos la fórmula. Colocamos acá de color negro, un poco más abajo. Y ahora sí, el peso, ¿cuánto es? 98. 98. Y acá, ¿cuánto es el tema del número de hidrógeno? Me fijo acá. ¿Cuánto es el tema del hidrógeno? 2. Tengo 2. Seguía 98 por 2. ¿Es igual a? 49. 49. Muy bien. 49 gramos de cada equivalente. Y nada más, ya hicimos lo que es la pregunta, o la parte 2 del práctico. Hicimos esta acá, ya hicimos arriba. Hagamos el punto 3. ¿Cómo calcular el número de moles? Por lo tanto, acá decimos todo esto acá. Voy a copiarlo. Y lo vamos a colocar justamente por la parte de acá. Calcular el número de moles. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos acá primero es colocar la nomenclatura, ¿no? Dice sulfuro ferroso. ¿Cómo se llama acá lo que es el sulfuro ferroso? Antes de comenzar, veamos con qué prefijo ocupa esto. Prefijo uro, ¿no? Es decir, que va a ocupar su valencia, ¿qué? Su valencia negativa. Y acá, ¿cómo trabaja lo que es el metal? Con el prefijo oso. Entonces, ¿cómo haría eso? Primero, el metal. Entonces, acá, primero hago esto. El metal, no. Ya. Esto acá, control C. Y lo ponemos acá. Primero el metal, que es el hierro. Después, el no metal, que es el azufre, sulfuro. Así que acá, la gran incógnita. ¿Cuánto es la valencia acá primero del hierro? Si dice acá, oso, ¿cuánto es su valencia? Dos. Dos, ¿no? Entonces, acá pongo lo que es la valencia dos. Y pongo acá lo que es dos. Ahora sí, en la parte acá del azufre, como tiene el prefijo puro, ¿cuánto es su valencia? ¿Su valencia negativa? Menos dos. Menos dos. Menos dos, ¿no? Por acá lo que es menos dos. Entonces, acá, como pueden ver ustedes, sí se puede simplificar. Son dos y dos. Como se puede acá simplificar, ¿qué es lo que hacemos acá? Simplificamos lo que son acá el tema de... Ahí, con el dos acá. Y me queda uno, uno, que se llega a sobreentender, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Acá hay dos formas que ustedes pueden encontrar el número de moles. El número de moles se lo encuentra con una fórmula que dice lo siguiente, ¿no? Ponemos acá la fórmula, ¿dónde está? Ecuación. Que me dice que el número de moles, aquí es igual a la masa por el peso molecular. Esa es la formulita, ¿no? Entonces, acá, este... Es un poco más grande. Ya, esa es la fórmula. Y lo que hacemos solamente es sacar su peso molecular, ¿de qué? De sulfuro ferroso, ¿no? Saquemos eso. Sacás... Por si acaso, ¿por qué lo hacemos varias veces? ¿Cómo sacar el peso molecular? Porque es muy importante. Cuando entremos a la próxima clase, cuando le dije y le explique a usted lo que es las reacciones, igualaciones, y hacemos lo que es reactivo límite, y hacemos lo que es cálculo de pureza, rendimiento, ya no va a ser así específicamente cómo sacar paso por paso. Es lo que yo quiero que ustedes aprendan, cómo sacar el peso molecular, porque sí o sí es muy importante, ¿no? Así que acá saquemos para lo que es el sulfuro ferroso, ¿no? Así que acá ponemos lo que es sulfuro ferroso. Y bueno, acá lo que es del hierro, ¿cuánto es? Y de azufra, ¿no? Y todo esto lo demás lo borramos. ¿De cuánto era azufra? Era 32, ¿no? Del hierro, ¿cuánto era? Su peso. A ver, si me pico. Del hierro es igual a 56, ¿no? Así que acá ponemos lo que es 56 más 32. ¿Eso cuándo sale? 56, 8, 88, ¿no? 88, 8 más 8, ya. Entonces acá lo que hago es colocar la formulita. Ocupo la formulita en la parte de acá, bueno, ahí, la formulita y reemplazamos, ¿no? Acá reemplazamos la masa. ¿Qué dice aquel enunciado? Me dice, ¿cuánto es? 800 gramos. Ya me da la masa. Entonces acá colocamos lo que es 800 gramos sobre el peso molecular. ¿Cuánto es el peso? 88 gramos de gamos. Y esto acá de color negro. Esto acá es un poquito más pequeño. Y acá que se va, simplificamos la unidad. O sea, lo que son gramos con cada gramo. Y me quedan los moles, ¿no? Gramos con gramos. Y nos quedan los moles. Que esto acá es igual a cuánto? 9.09. 9.09, ¿no? Mol o moles. Esa es una forma. Bueno, vamos a ver mol. Esa es una forma. Hay otra forma de cómo calcular. Aquellos que ya tienen más experiencia acá hacen lo que es una relación. En la parte de química acá, todo tiene su fórmula. Pero también se lo puede hacer más fácil sin fórmula. O sea, buscando un factor de conversión. Así que acá les voy a explicar cómo se hace la otra forma, ¿no? Ponemos acá otra forma de calcular. Acá ponemos lo que es otra forma. Aplicando lo que es el factor de conversión. Así que acá pongamos esto de acá de color azul. ¿Cómo se hace acá la otra forma de calcularlo? Colocar los gramos. ¿Cuántos son? 800 gramos. Así que acá ponemos lo que es 800 gramos. Bueno, ¿con qué tamaño lo puse? Lo puse con tamaño 20. Un poco más grande. Colocar acá. Colocar primero acá lo que son los gramos. Y buscar una relación. ¿Qué relación busco acá? Acá, ¿qué es lo que sé? Sé que tengo en 88 gramos. ¿En cuánto está 88 gramos existe en qué? En un mol, ¿no? Entonces acá, esta parte de mol, quiero colocarla diferente. Bueno, ahí. Esto, marquémoslo con las... Ahí. Sé que tengo en un mol hay 88 gramos. ¿Cómo haría acá la relación si quiero ocupar de otra forma? Bueno, pongo acá un factor de conversión que dice abajo que tengo 88 gramos en cuánto? En un mol. Entonces acá, ¿qué se va? Podemos ver lo que es el gramo de eso. ¿De qué? Gramo de sulfuro ferroso, ¿no? Y acá pongo lo mismo. En un mol de sulfuro ferroso hay 88 gramos de sulfuro ferroso. Y así que acá la respuesta es lo mismo. 9.09 mol de sulfuro ferroso. ¿Se dan cuenta? Esa es la dos forma de cómo hacerlo. Ocupando el factor de conversión. Ya cuando usted tiene experiencias, buscan una relación ya en una fórmula, ¿no? Porque sabemos que en un mol hay 88 gramos. Pueden ustedes optar por esos dos caminos. El primer camino, hacerlo por la formulita que se encuentra acá. Y el segundo camino, que ustedes lo hagan por el factor de conversión, que siempre sale lo mismo. Nunca varía, ¿no? Así que depende de ustedes cómo quieran hacerlo en su examen. Si es con la formulita o si es con el factor de conversión. Ya que sale siempre el mismo resultado, ¿no? Pero hagamos más que todo con la fórmula, ya que es más fácil, ¿no? Y entonces acá sigamos. El inciso B dice 350 gramos de hidroxido de sodio, ¿no? Entonces acá, para el inciso B, copiemos esto y lo colocamos por la parte de acá. Inciso B. Entonces acá ponemos lo que es hidroxido de sodio. ¿Cómo sería eso? Entonces acá ponemos lo que es, primero, el metal, que es sodio, ¿no? Así que acá ponemos metal, sodio, Na, hidroxido o H. O H. Por lo tanto, acá la valencia del sodio, ¿cuánto es? De más uno, ¿no? Bueno, acá su valencia del sodio es más uno, ¿no? Bueno, acá más uno. Y la valencia del hidroxido es menos uno. Y como acá uno con uno se sobreentiende, lo dejo ahí. No hay ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Puedes sacar su peso molecular. Por lo tanto, acá, este, coloquemos acá su peso molecular del hidroxido de sodio, Na o H. Y acá, ¿cuánto es el sodio? Creo que es 23, ¿no? Sí, es 23. Ya, 23. Y acá lo que es el hidroxido. Primero lo que es oxígeno, que es 16. Y después lo que es hidrógeno, que es igual a uno. Acá pongo lo que es uno, porque es hidrógeno. Ya, ahí. Y eso sería 23 más 16 más uno, ¿cuánto es? 24 más 16. 40. Ya. ¿Qué tengo acá? Tengo 40 gramos en un mol de hidroxido de sodio. ¿Cuál que nos para acá, la fórmula o el factor de conversión? Fórmula. Ya, vamos por la fórmula. O sea, acá la formulita la colocamos en la, no, esta fórmula. La colocamos acá y reemplazamos en la fórmula. Por lo tanto, acá reemplazamos y decimos de cuánto es la masa. 350 gramos, ¿no? Como acá tengo la masa de 350 gramos, coloco acá 350 gramos sobre el peso molecular, que son acá 40 gramos de cada mol. Y acá se van los gramos con gramos y nos quedan los moles, ¿no? Esto acá, ¿cuánto le sale? ¿Se lo pueden calcular? 8,75. 8,35. 75. 75. Ya. Muchas gracias. Se ve acá lo que son mol. Y nada más, ¿qué sigue ahora? El inciso C. Así que acá sigamos con el inciso C, después el D. Dice acá 180 gramos de óxido de aluminio. ¿Cómo se ve acá el óxido de aluminio? Primero, siempre que sea óxido, va lo que es el metal y el oxígeno. Así que acá ponemos lo que es aluminio. Aluminio AL. Y oxígeno, que es óxido. Ahí. Ahora, ¿cuánto acá la valencia del aluminio? Si ven su tabla, ¿cuánto es? E. Más 3, ¿no? Acá la valencia es más 3. Ahora, acá lo que es el oxígeno. Tiene siempre una valencia de menos 2 negativo, ¿no? O sea, acá pongo lo que es menos 2. Como acá no se puede simplificar, son 3 y 2, no se puede simplificar. ¿Qué es lo que hace acá? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre acá es que este 3 pasa abajo acá y este 2 pasa abajo ahí. Entonces, acá, ¿qué me quedaría? Esto, pongámoslo un poco más al costado. Y ahora, acá colocamos lo que es el óxido de aluminio. Acá sería lo que es el 2. Al, al, 2. Y acá el oxígeno que sería 3. 3. Ya. Por lo tanto, me queda esto ahí y saquemos su peso molecular. Sacará de vuelta esto, esto. Y lo ponemos justamente por acá. Ya, al oír. Al, al oír. Aluminio. Aluminio pongo acá lo que es aluminio a L. Como tengo 2, sería 2 por. Y oxígeno tengo acá 3 por 16, que es igual a 32, 48. ¿De cuánto aluminio? Si lo puede sacar, por favor. De su tabla. ¿Cuánto es su peso? 27. 27. 27 por 2 es igual a 54, ¿no? Para sumar 54 más 48, ¿cuánto acá sería? 102. 102. Entonces, acá hay 102. Esto acá, copiémoslo y lo ponemos acá. Ya. Sí, entonces acá saquemos con la formulita. Decimos que acá que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Y ponemos esto acá. Por lo tanto, acá decimos que la masa, ¿cuánto vale? La masa tiene un valor de 180 gramos, ¿no? Entonces, acá ponemos los 180. 180. ¿Y cuánto es su peso acá? Es de 102. Ponemos acá lo que es 102. Y se va la unidad gramo con gramo. ¿Qué me quedan? Los moles, ¿no? O sea, acá ponemos este gramo acá desaparece con el gramo que se encuentra acá. Y me quedan los moles. ¿Acá cuántos moles les quedan? Por favor, si lo pueden calcular. 1.76. 1.76. Ya, muy bien. Muy bien. Y llegamos al último inciso que nos falta acá. Ácido periclórico. Muy bien. Entonces, acá ponemos lo que es el inciso del ácido periclórico. ¿Cómo se llama el ácido periclórico? Primero, con lo que es el ácido, ¿no? Así que acá en un ácido colocamos el hidrógeno. Ahora sigue lo que es el cloro. Y después sigue lo que es el oxígeno. Entonces, acá lo que hacemos es primero colocar de cuánto es la valencia del cloro. ¿Con qué valencia trabaja? Voy a fijarme acá. ¿Qué dice acá? Me dice perico. Entonces, acá, ¿cuál sería su valencia? Siete. Siete, ¿no? Muy bien. O sea, acá pongo lo que es su valencia, que es igual a siete. Muy bien. Siete. Y acá, como siempre, el hidrógeno es más uno, ¿no? La gran pregunta, ¿en oxígeno hay cuánto le pongo abajo? Le pongo tres. Le pongo cuatro. Cuatro. Siete más uno. Ocho. La mitad. Cuatro. Entonces, acá le pongo lo que es hacia abajo. Cuatro. De esa forma, tengo acá lo que es el ácido periclórico, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es colocar lo mismo y sacamos su peso molecular. Este costado, decimos el ácido periclórico. Disculpe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? En el momento en que usamos el cloro, ¿lo utilizamos con 35.5 o solo 35? Siempre con 35,5. Solamente de cloro. En todo lo demás pueden ocuparlo redondeando al cloro, 35,5. Ya. Muchas gracias. Ponemos lo que es el hidrógeno, que es igual a uno. Acá lo que es el cloro, que es igual a 35,5, ¿no? Ya. A lo que es acá lo que es cloro, 35,5. Y acá es el oxígeno 4 por 16, que es igual a 64. Ahora, si ustedes lo pueden sumar acá, 64 más 35,5 más 1. ¿Eso cuánto sale? 100,5. 100,5. Y ahora sí ocupamos la formulita, que dice acá 500 gramos, ¿no? Entonces acá ponemos la fórmula. Y, bueno, la masa, que sería acá lo que son, 500 gramos. Y acá es 100,05, ¿no? ¿Qué se va acá? Gramos con gramos. ¿Qué me quedan? Los moles, ¿no? O sea, acá ponemos este gramo con los gramos de acá. Y los moles. ¿Eso acá cuánto sale? Si lo pueden sacar, por favor. 5,9. 5,9. Pero donde va 5. 3,9. 4,9. ¿Cuánto? 99, ¿no? 97. 4,97. 4,97. 3,9. 3,9. Y, bueno, sigue lo que es la otra parte, la fórmula empírica. Bueno, pero eso ahí no lo vamos a explicar. Bueno, en la parte acá, ¿qué es lo que hago en la ley de Lewis? Primero lo que hago acá es ver, colocar lo que es el elemento, ¿no? Hay dos formas acá de cómo ser. Primero hagamos con esta. Ya, a lo ahí. Entonces acá lo que hago es con el óxido de vario, ¿no? Muy bien. En la parte acá de óxido de vario, yo puedo saber con la tabla con cuántos electrones es lo que tiene. Para saber si puedo compartir o si se puede crecer, ¿no? Veamos acá la tabla. Y me fijo acá en la tabla. ¿Dónde se encuentra vario? ¿En qué lugar? Así que acá ponemos lo que es... Vario se encuentra justamente por la parte de acá. Acá se encuentra vario. O sea, acá hay dos. O sea, acá hay uno. Y acá se vean lo que son dos. Entonces acá después... Chicos, ¿por qué me ayudan?